Al menos 60 personas han muerto recientemente en enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en Nihala, capital del estado de Darfur del Sur. Según la ONU, hasta 50.000 personas han huido de sus hogares y los enfrentamientos han impedido que los camiones de socorro distribuyan ayuda. Sudán ha sido testigo de enfrentamientos armados entre el ejército y las fuerzas paramilitares en la capital Khartoum y otras zonas desde el 15 de abril. La ONU calcula que hay más de 4 millones de desplazados. CGTN en Español